¿Qué onda, banda? Acabo de dar una correteada a un animal, que alguien me diga qué animal es este. Miren, está raro, me lo encontré, yo pensé que era un pato. Véanle las patas, válgame. ¡Eh, quieto, puto, la mamá estás picoteando! Mi mamá tiene un zoológico en su casa, se lo voy a llevar a ella. Pero vean, es un animal raro. ¡Ah! ¡Me picó, hijo de tu pinche madre! ¡Ah! ¡Vean, me está picando, banda! ¡Ah! ¡Culero! ¡Ah! ¡Puto, suéltame a la verga! ¡Ah!